¡Suscríbete! Es que tira de verdad, riso ¿eh? ¡Manón! Todavía estás a tiempo. ¿A tiempo de qué? ¡Devuélveme el águila! Y te dejaré libre, te convertirás en ciudadano romano y no te faltará de nada. Agripa, nací cántabro, y cántabro moriré. Jamás permitimos que otros hombres decían por nosotros, que otras voces se conviertan en nuestra voz. Agripa, los cántabros no morimos, tan solo regresamos. Agripa, eres un estúpido, por supuesto que vas a morir. Y quiero que sepas que cuando celebre el triunfo por las calles de Roma, llevaré atados a mi caballo como esclavos a todos los cántabros que tus ojos vean hasta el momento de tu muerte. Tú les has condenado, badón. Yo te matigo, Agripa. ¡Jamás no habré dado la victoria sobre Cantabria! ¡Ahhh! 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 ¡Levantamos los extremos! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Levantando! ¡Levantate! 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 ¡Gracias! 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 Si dejáis a nuestro pueblo acercarse a la experiencia. ¿Eso quieres? ¡Que ahora lo desees! ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! Juradme ante vuestros antepasados que jamás levantenéis un arma contra ningún romano. Lo juramos. Nos has vencido, Agripa. Lo aceptamos. ¡Dejadme los abercarse a las frutas! ¡Jamás seremos esclavos! ¡Cántabro! ¡Así morimos los cántabros! ¡Aplausos! 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 ¡Siempre libres! Nunca había aparecido Así son estas piezas, señora Han sacrificado a sus hijos Antes de que fueran esclavos Señor, nos canta a los mamás la libertad que a su propia vida ¡Salvaces! Vamos, centuriones Regresemos al campamento ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 Aquí llegan los supervivientes de Cantabria Ellos son los elegidos Los que han de tomar el poder Para vos Aunque no puedas verme ni oírme yo sé bien que notas mi presencia. A partir de ahora, los dioses cántabros viviremos en vuestro corazón y nuestras tradiciones quedarán marcadas en vuestra memoria hasta el renacer de nuestro pueblo. Llegará un día en que los cántabros vuelvan a ser los dueños de estos montes. Un día en los que el recuerdo de este indómico pueblo llene de orgullo a todos sus descendientes. Sagrita, tu nombre será recordado con desprecio entre los que aman esta tierra. Todo muere, pero todo permanece. Gracias. 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 Gracias.